Música 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 Amigo no me vendes una birra Otra mas Brian Una birra para estar mejor Música Música Con los tibes damos todo el día Parapapararara Esperando Que salga esa gira Parapapararara Una buena pizza Y zapatilla Parapapararara Vamos para el baile a ver Que pinta Parapaparara Y si pinto una birra voy a estar mejor Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Marcando la gira a mi me encanta Me encanta Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Marcando la gira a mi me encanta Me encanta Y si pinto una birra Y si pinto una birra Y si pinto una birra voy a estar mejor Con los pibes damos todo el día Pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra Esperando que salga esa gira Pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra Una buena pizza y zapatilla Pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra Vamos para el bailar Ver qué pinta Pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra Y si pinto una birra voy a estar mejor Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Bacando la gira a mí me encanta Me encanta Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Cine rastra Tocalo, rastri Yo no lo hace Si pinto una birra voy a estar mejor Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña